Y oí una voz que me decía que qué quería, y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Él sabía que si mataba a niños pobres, a nadie le iba a importar. Y eso es triste, porque en Colombia la desigualdad social, no solo económica, ni educativa, es ante la justicia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!